Enriquecido Dios para el Señor, el Señor y el Santo, para que los otros quieras ser cada otro. Amén. Compañe del Señor, para que nos ayude a la paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Dios en la unidad. El sacrificio unida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!